Vaya por delante que un servidor esperaba un mejor comportamiento del título semanas atrás. Pero lo cierto es que a pesar de las caídas de casi todo el mes de abril, el aspecto técnico no ha cambiado lo más mínimo. Y esto es así porque a pesar de la corrección que ha llevado el título a los 17,44 euros, lo importante es que el soporte que tenemos en los mínimos de marzo, en los 16,68, sea respetado en todo momento. O dicho con otras palabras, tenemos un primer máximo creciente que no es poco. Los osciladores de momento diario se han girado claramente al alza desde la sobreventa y correcciones puntuales aparte no descartamos que ahora sea la buena en el sentido de que el título ponga rumbo a la zona de resistencia que presentan en torno a los 21,80, 22 euros por donde pasa la directriz bajista que une los máximos decrecientes, son tres de los puntos de tangencia, desde los máximos históricos que marcó en marzo de 2018 en los 26 euros. ¡Gracias!